Esto lo promovió en la aprobación reciente del reglamento de control de la pesca que aprobó la Unión Europea, que pone, por ejemplo, videovigilancia a los barcos, que se salta el tema del derecho a la privacidad que tienen las personas y la presunción de inocencia de los pescadores. Porque son unos seguimientos que vamos a tener, que vas a tener, si estás a una hora, por ejemplo, del puerto, y ellos controlan que tienes una hora, ya los tienes aquí, pero para que te pillen ya, de lleno, de lleno. Solidariamente apoyamos las reivindicaciones que hace la flota de Bajura, tiene cuotas muy exiguas, fundamentalmente es por eso, y bueno, y a ver si de alguna manera, por lo menos que sea notorio un poco el paro que se está produciendo. Yo soy gallego, vengo con cuatro compañeros más, atravesando la Costa de la Morte, Estaca de Bares, durante un día y pico de navegación, por una cuota que es ridícula y miserable, y solidarizándose con nuestros vecinos asturianos. Hay zonas aquí en España que llevan mucho más, sobre todo, País Vasco y en Antabria, llevan bastante más cuota que nosotros teniendo, menos barcos, por el rollo de los derechos históricos y tal, entonces lo que hacen es hacer confrontamiento entre la gente, Nos estamos sintiendo a día de hoy delincuentes, no pescadores, y eso para el sector pesquero ya le está haciendo mella, ya estamos hartos y ya vamos a decir, hasta aquí llegamos. Tenemos que conseguir, por ejemplo, que la pesca artesanal tenga un peso considerable en la nueva ley de pesca, para que puedan quedar fuera de las cuotas, para que pueda quedar fuera de los tags, porque si no, nuestro sector pesquero no puede competir.